Antes de que llegue al país fuimos a manejar a Croacia la cuarta generación del Mercedes Benz Clase A que se presenta como una evolución de su antecesor con novedades en cuanto a plataforma, mecánica, equipamiento y tecnología. Manejamos por la costa Adriática las versiones 200 y 250 que arribarán al mercado local. En cuanto al diseño se destaca en el frontal un capot más bajo e inclinado y un particular formato de ópticas. También llama la atención los pasarruedas que son más amplios y cobijan llantas de entre 16 y 19 pulgadas. En cuanto a dimensiones el nuevo Clase A creció algunos centímetros en todas sus direcciones e incrementa la capacidad del baúl pero se ahorra 20 kilos en la balanza. Respecto del interior hay un concepto de vanguardismo y modernidad. Su principal propuesta es el tablero de instrumentos compuesto por una pantalla configurable que se extiende hasta prácticamente juntarse con la segunda pantalla en el centro. A su vez dentro de los puntos fuertes del equipamiento está el mando fónico inteligente con reconocimiento de voz natural que se activa con las palabras claves Hey Mercedes y que al menos en Europa al estar conectada a internet puede resolver las más diversas cuestiones. El Clase A presenta un nuevo motor naftero de cuatro cilindros desarrollado en colaboración con Renault y que reemplaza al 1.6 anterior. Tiene 1.3 litros y turbo con el que eroga 163 caballos. Inicialmente en combinación con la nueva caja automática de doble embrague. Las sensaciones que nos transmitió este propulsor fueron positivas y la caja es rápida. Es una potencia justa bien aprovechada con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora según la marca de 8 segundos y con consumos excelentes. Este dará vida a las versiones 200 y si bien ahora tiene una cuestionable suspensión trasera semi independiente está bien calibrada y la resignación de confort es casi inadvertida. Por su parte el 250 tiene un novedoso motor de cuatro cilindros de 2.0 litros que entrega 224 caballos. Picante y contundente acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,2 segundos aunque lógicamente el precio a pagar es un consumo algo más elevado. Con ambas suspensiones independientes dinámicamente esta versión es implacable. Por definición Mercedes-Benz compite con los Audi A3 y BMW serie 1 que esperan la llegada al país de la nueva generación de clase A que se daría en octubre.